Amo tus errores, me dominan todas nuestras emociones Es la forma de mirarme, es fácil enamorarme Amo tu silueta y ese fendi te hace verte más coqueta Y tú contenta nunca estás, y eso tiene que cambiar Imperfecta todas son, y de entre todas solo me gustaste tú Eres un ángel sin alas, solo eres tú mi compañera predilecta Me encanta cuando eres tú, tan ocurrente y tan rica en la intimidad Nuestros secretos, solo la luna y el mar podrán contar lo que ha pasado Sueño y despierto a tu lado Amo tu silueta y ese fendi te hace verte más coqueta Y tú contenta nunca estás, y eso tiene que cambiar Imperfecta todas son, y de entre todas solo me gustaste tú Eres un ángel sin alas, solo eres tú mi compañera predilecta Me encanta cuando eres tú, tan ocurrente y tan rica en la intimidad Nuestros secretos, solo la luna y el mar podrán contar lo que ha pasado Sueño y despierto a tu lado